Y gracias porque estamos ahorita todos en conexión con los hermanos presentes y por lo que va a entrar. Señor, ilumina a cada uno, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, que tengamos visión y olfato espiritual para poder recibir palabras vivas el día de hoy. Señor Santo, manifiestate, incrementate en cada uno de nosotros para poder saber más día a día. Y a todos los hermanos, les deseo lo mejor hoy, mañana y siempre. Amén, Señor. Amén. All right. Okay, so... Hablemos de Mujer Virtuosa la vez pasada y todo fue bien. Y ahora vamos a ver revés. Y déjame ver dónde están mis notas. Okay, capítulo cinco. Okay, capítulo cinco. All right. Y lo que es obvio es que cuando estuvimos muy joven y nuestros parientes dijo acércate de los niños que van a respetar sus padres, respetar los adultos que no van a andar diciendo malas creadas y talas cosas y no hacen tantas locuras como beber de niños o fumar los cigarros feos también, pero quieren vivir lo más que pueden una vida limpia. Okay, yo creo que todos nuestros padres empezaron así con nosotros. Hola, Leila. ¿Cómo estamos? Okay, porque Leila está en Facebook. A ver si Blanca ya metió... Porque iba a meter Blanca también, pero no veo todavía. No la veo todavía. Okay, so... Este Solomon, como todos los parientes, está enseñando a los que quieren escuchar, cuídense por dónde vas, con quién andas, por dónde anda su amistad. Trata de vivir en una manera que no hay personas que te van a gruar hasta abajo. Y cuando vemos en capítulos 5 hasta 7, vamos a ver lo contrario de esta mujer virtuosa. ¿Ok? Alright, so miren lo que él dice. Empezando, dice, mi hijo, right? O hijo mío. Right? Y él está diciendo, hijo mío, no porque está hablando con su propia sangre. Está diciendo como alguien que tiene muchos años de experiencia y quiere hablar con los jóvenes, los varones jóvenes. ¿Ok? So, usted sabe que él tuvo 700 esposas, 300 concubinas, right? Fue lo más rico rey en la historia de Israel. Él fue el rey con más sabiduría que nadie. Alright? So, y estuvo muchísimo rico. So, él puede comprar lo que enche las ganas. Entonces, él puede tratar de hacer lo que enche las ganas porque tuvo el dinero para hacer un gran error. Y no es nada porque, ok, voy a comprar este, a ver si puedo hacer negocios con esto. Y si no sirve, ya lo tiro porque tengo dinero para comprar otra cosa. Right? Pues nosotros tenemos una chance. Right? Una chance. Y, you know, este espacio es muy chiquito de hacer error. Pero, alguien como él, ok, si se falla este negocio, no problema. Yo puedo agarrar otro, right? Y comprar otro maquinado, lo que sea. So, él está tratando de enseñarles su sabiduría por sus experiencias. Ok. Alright, so, Rosa, si quieres leer, a lo mejor empiece con versículo uno. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Más, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables y los conoceréis, perdón. Y no consideráis el camino de vida. Ahora pues, hijo, oíd y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños su honor y tus años al cruel. No sea que extraños se exacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y giman al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían. A los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Ok, ok. Ok, alright, so déjame poner unas ideas con lo que leímos en estos catorce versículos. Alright, so quiere decir de mujer extraña, mujer extraña. Y dice que sus palabras son muy suavecitos, ¿verdad? Muy suavecitos. Y quiere decir que hay ciertos mujeres. Now, es obvio que hay ciertos hombres, pero ese no es el tema de esta clase. No empiecen de pegarme con sus vistos, ¿eh? Porque la semana pasada hablé de las mujeres. Es obvio que hay malos hombres también, pero en este tema, hello, hello. Están hablando de una mujer extraña, ¿ok? Y lo que quiere decir, ¿ok? Es que juntándose, primeramente, una mujer extraña refiere a alguien que es diferente de donde está su pueblo. Right, so regularmente los de Israel estuvieron juntos, ¿ok? So Israel, los hombres o las hembras de Israel van a casar con los de Israel. Y fue obvio que si uno quiere una mujer extraña es porque ella cree en otros dioses, ¿ok? No creen en Dios de Israel, su religión va a hacer cosas chuecas, malas, horribles. Y, por ejemplo, si quieren dedicar su propia piel a su Dios falso, ¿right? Lo que se va a hacer es matar a su hijo o hija, poner en altar y quemar. Es normal por los que no creen en el Dios de Israel. Es normal por ellos, ¿ok? Hay muchas más cosas, pero no quiero perder tiempo hablando de los falsos. Quiero poner atención hablando de los verdaderos, ¿ok? All right, so una mujer extraña obviamente no cree en el mismo Dios que nosotros, ¿ok? Eso está bien. Y luego su vida es muy diferente. Porque con los dos de Israel tienen los diez mandamientos. Con los extraños no van a tener mandamientos como los de Dios. So su vida es más destruida. Por eso dice que más su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de los filos, ¿right? También sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen a Seúl. So juntando con alguien así, nada más va a gruarte hasta abajo. Y no es difícil a creer que ellos usan brujería para agarrar a sus hombres para que ellos no les dejan. Y deje que te digo, hay gente hoy en este siglo haciendo brujería para que sus hombres no se vayan o para que sus mujeres no se vayan. So brujería todavía existe, ¿ok? Y so lo que quiere decir es cuando uno está seguro con esta mujer o la pareja, ¿right? Es porque va a aceptar lo que está enfrente de uno, ¿right? De su pueblo, ¿alright? So por un ejemplo, cada quien es de un cierto pueblo, ¿right? Right, so hay unos que están de pueblos de algunas partes de, a lo mejor ustedes me dicen. Porque yo sé que Manuel dijo que es de Perú, creo. Corréjeme, Manuel Torres, si eres de Perú. Leila, dígame de dónde eres. ¿De dónde eres, Torres? Coruguaño, peruano, americano. Ok, gracias. ¿Quién más quieren decirme? ¿De dónde eres? Yo soy salvadoreño, pastor. Salvadoriano, ok. De San Salvador. Yo soy salvadoreña. Ok, Miriam, salvadoreña. ¿Quién? Rosa, ¿de dónde eres? Guatemalteca. Guatemalteca, ok. ¿Sagrario? Mexicana. Mexicana. Esa es, hermana. ¿A Esmeralda dónde? Yo soy cacos. Soy mexicana. Mexicana, alright. Y estoy esperando a Blanca y a Leila, de dónde eres, o de dónde es su familia. Porque uno puede nacer en Los Ángeles o en Estados Unidos, pero su familia es de otro lugar, right? En México, o Salvador, o donde sea, right? Ok. So, al rato, ella me va a mandar su respuesta. So, en sus propios lugares, en su pueblo, ya sabe dónde están los buenos y los malos. ¿Sí o no? Sí. Ok. Alright. So, usted, so, so, usualmente hay una línea aquí donde pasa el tren, ok. Y dicen, los que están en otro lado del tren, de donde pasa el tren, no se acerquen con ellos. En diferentes lugares, es diferente. Los que son el otro lado de esa calle, o esa ciudad, you know, no se acerquen, right? Ok. So, lo que quiere decir Solomón es que alguien afuera de Israel es no, no. No, no. ¿Ok? No porque uno es racista o no porque uno cree que su nariz está en el aire, pero porque alrededor de ellos son gente que creen en dioses falsos. Y no puedes acercar con gente así porque sus prácticas son demasiado feos. Y si alguien me dice, vamos a comer su hijo hoy, yo no me imagino escuchando eso, pero eso es normal en este lugar de Canaán, antes que movieron adentro los hebreos. Fue normal. Y cosas sensuales, fue normal de hacerlos en iglesia. Normal. So, no puedes acercar con gente así. Es lo que quiere decir. ¿Ok? Y lo que dice Solomón es, si uno pasa ahí a la casa, puede ser que se falla. Y luego, si después que se falla, mire lo que quiere decir. Y guimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Porque gente así te come hasta que no tienes nada. Hasta que estés seco. ¿Ok? Puedes entrar gordito, cuando salgas es como un flaquititito. Y voy a llamar ese nombre. No estoy jalándolo para abajo, pero todos van a saber cuando digo ese nombre. Ok, como Mark Anthony. Antes fue un poco lleno. Ahora es calabaza. Es un esqueletito. Es calavera. Ok, es calavera. Ok. Es calavera. Ustedes saben. Es Halloween. Hola, Halloween. Antes fue un poco lleno. Pero ahora es. Ok. Si él tapadísimo con agua. Con tres pares de closa. De ropa. Llego con agua. Dudo que él pese más que 80 libras. Ok. Ok. Ya regresé. Ya regresé a clase. Ok. Salí por un ratito, pero ya regresé. Alright. So, hay unos que te vas a secar hasta que no tienes nada. Ok. Alright. Y, miren lo demás que dice. Ok. Que cuando te, y digas, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. So, yo estuve mal en todos los lugares porque me quedé en ese camino. Ok. ¿Quién quiere empezar de leer con versículo 15? Amén, pastor. Ok. Vámonos. Versículo 15, ¿verdad? Ajá. La palabra del Señor dice así, pastor. Bebe el agua de tu cisterna. Perdón. Bebe el agua de tu misma cisterna y los rabdales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solos y no para los extraños contigo. Ok, espera un segundo. Quiero poner ese punto antes que empiece otra vez con mujeres. So, digo, mire, alrededor de ti hay aguas, hay frutas, hay vegetales, hay comida, hay árboles, hay casas, hay oro, hay diamantes. Hay, 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 todo lo que necesitas está enfrente de ti. Tiene suficiente agua, tiene suficiente comida, tiene suficiente ropa, tiene suficiente dinero. Pero, ¿para qué vas a buscar otra cosa cuando tienes ya todo lo que necesitas? Ok. So, eso es lo que está tratando de decir antes de brincar otra vez hablando de mujeres. Y es obvio que la misma cosa es con hombres. ¿Ok? Lo revés es igual, malo, que la corrida enfrente. Ok, sigue. Sean para ti solos y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva, amada y preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. Ok. Alright, so, lo que quiere decir es, mire. Tiene las mujeres enfrente de ti como tiene la fruta. Vegetables. Casas. Dinero. Agua. Todo está enfrente de ti. Y no necesitas nada porque soy Dios. Te di esta tierra, tierra prometida, llena de todo lo que puedes desear. Y las mujeres están ahí de nuestros pueblos, ¿verdad? Pero están ahí. Y ellas están ahí suficiente por sus deseos. Pero como locura, quiere buscar otra cosa. Y lo que va a hacer en el fin de su vida es perder todo por estupidez. Vamos a seguir leyendo en capítulo 6. José, empiece con versículo 1. Amén, pastor. Amén, pastor. Ya. Y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos. Quiero que te brinques hasta versículo 20. Amén. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo, cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. OK. All right. So, lo que quiere decir es, OK. Tus padres han enseñado a usted todo lo que necesites. Porque el pueblo creyeron en Dios, Creador y Trinidad, right? Y van a enseñarle todos los mandamientos. Y creo que tenemos que correr ahí nada más para ver un punto. Que es, es, déjame ver si encuentro pronto. Creo que voy a encontrar pronto. Y vamos a correr ahí cuando encuentro. OK. OK. All right. All right. No es ahí, pero yo sé que está acá. Porque el punto de este está en la Biblia. Y creo que está aquí. All right. A ver si está. Un seco. Un secundo. OK. Right. Ok, vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Que capitulo? Seis. Seis. Hi Manuel Torres, como esta? Ok, Torres, si quieres leer, you, 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 Okay, empiece con, alright, so, acaban de recibir los 10 mandamientos. Ok, Moisés regresó desde arriba hasta abajo, right, del monte de Sinaí, y ya ellos están escuchándolo. Y ya se refiere a lo que acaba de decir Solomón en capítulo 6. Alright, empiece por favor, Manuel. Ok, amén. Capítulo 1. Uno. Seis. Capítulo seis, versículo uno. ¿Qué versículo uno? Ya. Capítulo seis, versículo uno. Ok. La palabra del Señor dice lo siguiente. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos, derechos, que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, que dando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que se vayan bien y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes y haces atarlas por señal en tu mano y estarán por solos metales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus portavos. Ok, alright. Ok, alright. Ok, alright. So, mire lo que acabamos de leer, alright. Recibieron los mandamientos y las reglas, los estatuos, todo lo que quiere el Señor por nosotros, right? Ok, por los hebreos, pero es por nosotros también. Ok, y miren lo que dice en versículo 2. ¿All right? Para que temas a Jehová tu Dios, right? Guardando todos sus estatuas y sus mandamientos y yo te mando tú, tu hijo y el hijo de su hijo todos los días de su vida, de tu vida, para que tus días sean prolongados, right? Yes. Ok, y miren lo que dice en 7, right? No, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, la responsabilidad de los padres es enseñar a sus hijos todas las reglas del Señor. Los parientes tienen que presentar Dios a sus niños. Tienen que presentar lo que hizo Cristo en el cruz, que se murió y tres días después despertó. Hizo todo eso para que uno pueda entrar en la familia del Señor. Eso no es el trabajo de la iglesia. Yo tengo seguricidad, ¿ok? Esto es seguricísimo. Que a uno que no dice nada a sus hijos de Dios, se llevan a la iglesia y que el pastor tiene que decirte, porque yo no te voy a decir nada. Eso es en contra de la Biblia. Yo veo a ti, Pastor Joseph. ¿Cómo estás, hermano? Es en contra. Si los niños van a saber algo del Señor, deben de recibir de sus padres. Pero ustedes saben por qué los niños no saben. Parte es porque los niños están creciendo en otro lugar porque los padres no lo quieren. Están con sus tíos o están con sus abuelos o están en el sistema, ¿verdad? Con el gobierno. Y yo no estoy refiriendo completamente en eso, porque cuando los padres no están, Dios va a encontrar manera de poner la idea de Dios y Cristo en su presencia. Alguien va a decir, alguien va a presentar, alguien posiblemente por el gobierno que es un creyente, va a encontrar y va a pedir si puede ofrecer Cristo a uno. ¿Ok? Eso es obvio que eso está pasando con los que no están en una casa, que están haciendo las cosas correctas. Pero cuando uno está en la iglesia, los padres están creyentes. Tienen que poner la idea de Cristo, la idea del Espíritu Santo, la idea de Dios Creador en sus pensamientos de sus hijos. Los padres tienen que hacerlos ya. Y el resto de las familias pueden poner extra información. Pero saber de Cristo tiene que ser de la casa de donde uno vive. Pero infantilmente estoy seguro que eso no está pasando. Porque a veces yo encuentro a alguien en la camina o en cualquier lugar y hablando con ellos, ¿cómo está usted? ¿Qué piensa de Dios? ¿Cuál es su relación con Jesucristo? Digo, no tengo. ¿Vives con sus padres? Sí. ¿Y les lleva a la iglesia? No. ¿Hablan a usted de Cristo? No. Y eso pasa en muchos lugares más que uno puede pensar. Entonces, es importante que uno reciba información de Cristo en su propia casa. Eso es lo que Solomón estuvo diciendo. Refiriendo a lo que tuvo que pasar desde Deuteronomio 6. ¿Ok? All right. Vamos a regresar a Proverbios 6. ¿Ok? So, lo que quiere decir, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de su madre, porque ellos están enseñándote de Dios. No están chupando la lengua. Ellos están diciendo las cosas. ¿Ok? Están diciendo todo lo que necesitas saber del Creador del mundo. ¿Ok? Y dice, atalos siempre en tu corazón, enlazalos a tu cuello. ¿Como su cadena alrededor de tu cuello, te guardarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán? Ok, parece que Dina está tratando de entrar. Un segundo. Hola, manita. Ah. ¿Estás en Iowa? Entonces, no está en clase con nosotros entonces. All right. Bueno, duermes bien, manita, y alcanza mi clase en línea. Te voy a dar el, 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 cuando termines el clase, te voy a mandar el link. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay montañas ahí donde estés manejando, manita. ¿Ok? All right. Gracias por llamarme. ¿Está bien? Ok. All right. Va. Ya están afuera del estado. Ok. So, lo que quiere decir es, toda esa información es importante. Guardes. Créeles. Sigues en estas reglas. Son por su futuro, por su bien. No es nada más un ejercicio para perder, es ejercicio para ganar. ¿Ok? Ok. Now, versículo 24. All right. ¿Cuál de las mujeres quiere empezar de leer de otra mujer mala? Porque Manuel ya leó, y este José leó, voy a necesitar que una de las hembras empiece de leer con versículo 24 de Proverbio 6. Yo leo, pastor. Ok. Gracias, Miriam. Vámonos. ¿Solamente un versículo? 24. ¿Solo uno? No. Vas a seguir después. Muy bien. Muy bien. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ok. Te tengo que... Un ratito. All right. So, ustedes saben... Pobrecitos. Yo les levanté mucho la semana pasada, ¿eh? No me peguen. No me peguen. Here we go. Ok. Ok. So, va a decir... You're right. Blanduras, right? Oh, mire cómo es su traje. Miren cómo es este corbata. Oh, ¿cuál perfume estás usando? Oh, eso es bien delicioso. Right. Tiene que saber, niño, que cuando escuche eso, right, ponte sus antenas arriba. Porque posiblemente, right, súbelos. Porque puede ser, right, que la verdad, razón por qué estás diciendo esas cosas, viene pronto. ¿Ok? All right. Y miren lo que acaba de decir. Pobrecitos medianos. Va a decir, pues por eso no quiero leer. Ok, miren lo que dice. Right. No codices, no codices su hermosura en tu corazón. Me, ella, te prenda con sus... Ya vean lo que está haciendo. Con sus ojos. Right. Now, ustedes saben, ok. No he visto en hombres seguros. All right. No es esta clase de... Es que no lo que... Right. Pero ustedes saben. All right. Hombres que saben que son hombres. Porque otros pueden poner eso. Pero, ¿cómo se llaman cuando pongan los falsos? ¿Falsos es pestañas? Es lo que dice. Es pestañas falsas. ¿Ok? Y, ayúdenme, mujeres de clase, ¿por cuál razón se ponen a pestañas falsas? ¿Ok? Y no quiero que me digan de las mujeres virtuosas. Yo quiero saber, los que tienen ideas malas. ¿Ok? ¿Por qué usan esas falsas? Ayúdanos, porque los hombres en esta clase necesitan tu ayuda. ¿Ok? Voy a cerrar mi bocota y esperar que me dicen. Median, Sagrario, Esmeralda, Rosa. Ok. Pobre Leyla. No puede hablar, pero puede escribir en Facebook. Ayúdame, por favor, porque yo no sé. Yo pienso que para que se vean más atractivos y, más atractivos. Ajá. Y, sí, pero últimamente como que, si es tan bonita ponerse unas falsas que no sean tan grandes. Yeah. Yeah. Porque esas ya no son atractivas. Ajá. Right, right. Pero, ¿no usan para que uno hace lo que ella quiere? Por ejemplo, que, ¿sabes qué? Yo tengo hambre. Ja, 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 ja. Y, yo nada más quiero bistec de Ruth Chris. Ja, 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 ja. Ok, si me quieres. Ja, 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 ja. Me llevas ahí. Right? Ok. Oh, oh, ¿sabes qué? Mi cartera acaba de romper. Ja, ja, ja. Y, pobre, sí, sí, pobrecito, me puedes ayudar, pero yo, ¿sabes lo que quise toda mi vida? Quise un bolsa de Hermes. Ja, 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 ja. O de Gucci. Right? Ja, 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 ja. ¿No hacen eso? Quiero saber si posiblemente usan las falsas para recibir lo que quieren. Que posiblemente no va a meter la idea en la mente del hombre si uno no trata con sus apestañas. Ayúdenme. Por favor. Pobre Sagrado ya no está contestando para nada ni Esmeralda. Ja, 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 ja. Pastor, es que esto, bueno, mire, esto yo creo que es de la mujer que es prostituta, ¿no? Nada más estoy tratando de, porque hay más que viene en esta escritura y no llegamos a este punto ya. Porque las hermanas, yo creo, son mujeres prostitutas. Eso es obvio, eso es obvio. Pero, pero ellas no son escuinclas. Ellas no son escuinclas. So, quiero saber si es... Pobrecito, este José está tratando de moverles para afuera de esta pregunta. Pero ustedes saben que eso pasa, ¿sí o no? Así es, así es, Pastor. Ok. Alright, ok. So, vamos a mover... Pastor, Pastor, estamos en la carne, pues. Ándale, pues. Hay mucha tentación. No, ese es el asunto, Padre. Oh, yeah. Well, ese va más abajo. Ok. Si usted cree que nada más... Moviendo las pestañas falsas es todo. Oh, no. Ok. Este pasaje va más abajo. Y es importante para que ustedes reciban... Porque está en la Biblia. Yo no estoy buscando palabras para tirar en el clas. Estamos leyendo lo que está en la Biblia. ¿Por qué eso está aquí? Porque ustedes van a poder deguiar una escuencla cuando se encuentra que en la Biblia está la contesta para que usted pueda cambiar su vida por el mejor, más virtuoso. Right? Así es. Así es. Por eso estamos aquí. Alright. Ok. So, so... Midian, no voy a... Dejarte seguir leyendo este porque se va más abajo. Ok. So, voy a leer porque... Alright. Y voy a encontrar otro lugar para ti. Ok. Ok. No, está bien. Yo leo. Ok. Alright. Vámonos, Midian. Ok. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen. Así es que llega a la mujer, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Más, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Ándale pues. Ok, so lo que quiere decir eso es obvio. Right? Todo aquí es muy obvio. Pero lo que puso en un lugar. All right? En versículo 33, por un ejemplo. Y 34. Right? Mire, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Now, estamos seguros. Como creyentes, todos los pecados, Jesucristo limpia cuando aceptamos a él en nuestra vida y pedimos disculpas. ¿Sí o no? No estoy escuchando. Hello? All right, all right. Ok. Lo que dijo, acaba de decir, es que nunca será borrada. ¿Por qué? Es porque si usualmente si alguien viola 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 Anda con la esposa de su vecino o su prójimo. Right? En su pueblo. Y puede arreglar lo más que puede. Puede decir, discúlpame. Puede tratar de pagar porque aquí, mire lo que dice en el 35. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Right? So, uno está tratando de arreglar su error pero lo que dice es nunca será borrada. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un error y tratamos de arreglarse con la persona importante. Right? Si uno hace un error con la esposa de un hombre uno está tratando de arreglar con ese propio hombre. ¿Ok? y dice que no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Uno está tratando de hacer todo posible para decir discúlpame pero él no va a aceptar porque es humano. Y los humanos usualmente con celos, rincón rincón con sentimientos fuertes va a tirar en tu cara por el resto de su vida. cuando dice nunca será borrada eso refiere a los humanos que con sus sentimientos quiere tirar eso en su cara por siempre. Pero nosotros sabemos cuando pedimos disculpa con Dios, pedimos disculpa con una persona Dios nos va a limpiar y no va a mencionar a nosotros nunca más. Pero los hombres humanidad se puede tirar en su cara por el resto de su vida. Cada quien sabe que hay personas que compraron a usted algo por un don y luego cada año yo te compré eso yo te compré eso a lo mejor te doy para atrás si vas a seguir diciendo que me compraste que me compró yo no quiero oír eso por el resto de mi vida pero a veces uno dice porque cada vez que se ponga la traje o la vestida o usa la bolsa o lo que sea la persona se acuerda oh yo te compré eso qué bueno pero usualmente la gente usa sin tratar de tirar en tu cara nada más es interés pero hay otros que tiran en tu cara para decir otra cosa yo te compré eso y tú me debes ¿verdad? lo que quiere decir es esta persona que usted estuvo con su esposa no te va a borrar su error vas a seguir pagando por eso es mejor no hacer este error porque si no lo haces no tienes que pagar recompensa a esa persona ok hay otro lo siento manitas pero hay otro en capítulo 7 7 alright alright so vamos a empezar y mira lo que está haciendo Solomon cada capítulo cada capítulo 5 6 7 empezó a decir hijo mío guarde mis palabras escúchame y todas esas cosas antes que decir el resto so esta vez vamos a brincar directamente de donde empiece de este mujer ok alright ok vamos a empezar con versículo 4 porque se mueva hasta versículo 4 yeah tiene que ser otra mujer porque los hombres ya leyeron quien quiere leer entre sagrario esmeralda ok cualquier cualquier de ustedes dos si gusta yo le ayudo a leer pastor gracias empiece con versículo 4 amén dice di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía vi entre los simples consideré entre los jóvenes y a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la espina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y niebla de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con el camino de ramera y astuta de corazón alborotadora y rencillosa sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo sacrificio de paz había prometido hoy he pagado mis votos por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de egipto he perfumado mi cámara con mirra aloes y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en casa se ha ido a un largo viaje la bolsa del dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa con con suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca no se aparte tu corazón de sus caminos no yerras en sus veredas porque muchos ha porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella camino al seol en su casa con que conduce a las cámaras de la muerte ok all right so nosotros tenemos hijos sobrinos hijas sobrinas y posiblemente nietos y nietas proverbios 5 hasta 7 es lo que tenemos que empezar de hablar con nuestros hijos es preferible que los padres leen estos proverbios 5 hasta 7 a sus propios hijos eso es mil vez mejor porque los niños van a empezar de preguntar y los padres pueden contestar infortunalmente si los padres no van a hacerlo posiblemente los abuelos tienen que o otra persona ok Midian tiene una pregunta puede ser que usted iba a contestar eso pero yo tengo mi nieto y creo por lo que veo no creo que ni mi hijo ni su mamá van a hablar de esas cosas y esta era mi pregunta que yo sé que usted no tiene parece que usted no tiene hijos pero a qué edad se le podría comenzar a leer esto a un niño a un muchacho eso va a ser muy importante y por mí cuando yo sé que el niño me acepta como alguien que le ama con el amor de Cristo y le voy a presentar en una manera que uno puede entender las cosas y sabe que no lo voy a mentir puedo hacerlo pero ustedes saben hay muchas cosas privadas en la conversación y a veces los padres van a decir por qué hablaste de eso con mi niño o con mi niña yo no te di permiso so es importante que los niños saben eso antes que se crezcan porque cuando vean you know mujeres virtuosas van a saber ok es lo que pongo en mi mente y ustedes saben hablemos de eso no hay nada más por imaginación porque la ropa ahora es muy provocativo right hablemos de eso y si si porque una mujer virtuosa no va a salir de la casa así right si necesita hacer sus ejercicios puede ser que se cambie cuando llegue al gimnasio y cuando va saliendo de ahí se va a poner su diferente ropa para salir de ahí y ir en el coche yo no sé cómo se hace yo sé que hace como 15 o 20 años cambió ropa de mujeres de deporte y es como está pintado la ropa en ella porque porque es tan apretado que no hay no hay espacio para que ni se pone un lapicero entre este ropa y su piel right 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 ok ok so si usted sabe que tienes permiso hablar de su nieto nieta su sobrino sobrina ok hazlo porque alguien tiene que decir y si los padres no hacen tenemos que hacer lo que podemos right jose no yo digo entonces si no se hace eso pastor ellos van a preguntar a sus amigos generalmente yo creo que hay mucha familia que está como dicen en problemas para no seguir Cristo y algunos mandan a sus hijos a escuelas cristianas generalmente muchos tienen que recurrir a las públicas y ahí es donde es el gran problema porque fíjese que nosotros vimos este problema con mis hijos han padecido de epilepsia y era una de firmar papeles cada año para digamos para que le dieran esas medicinas ahí pero para darle preservativos y cosas así la ley no tenía que preguntarme a mí nada entonces digo yo esa cosa tiene que ser en la casa porque si el mundo que está ahora es muy liberal pues y nosotros no somos de este mundo entonces tenemos que hablar a los hijos de esas cosas porque las leyes están favoreciendo más el liberalismo que los valores que tenemos de parte de Dios pero es tan importante lo que usted está diciendo bueno mire en la escuela ahora alguien de cinco años puede decir yo quiero ser el otro sexo así es o seis años o ocho años y tu hijo en ese mismo clase si respondes no tú eres un niño no puede cambiar por mujer les van a tirar su hijo afuera de clase y la principal vamos a escribir porque es hate speech hablando de odiar cuando uno está diciendo la verdad se quieren hacer la vuelta que es hablando de odiar ok y pueden enseñar a sus niños de todo lo contrario de la biblia y si usted habla de la biblia se tiran de la clase y no va a mejorar va a ir más peor así es right so donde tenemos que poner esas ideas en las mentes de nuestros niños nosotros tenemos que right y si los niños no van a enseñar tus nietos entonces tú tienes que ver cómo mejor diga sus niños si usted no va a decir tales cosas a mi nieto nieta me me permiso a decir porque es importante pero qué pasa si sus propios niños dicen que yo no quiero que mi nieto que mi hijo que es tu nieto escuchan cosas así qué vas a hacer así es qué vas a hacer se ponen cadenas en sus manos y el señor de arriba quiere que cada niño reciba esa información antes que empiece de tener sus sentimientos de querer ser sensual tiene que saber la verdad antes que vienen esas edades esas edades vienen y todos los niños hablan de tantas cosas y tenemos que saber la verdad no pastor sabe que antes nuestra cultura cuando una mujer estaba o nacido un niño cuando un niño preguntaba le decían que la cigüeya lo traía entonces era pues una mentira eso entonces yo creo que la franqueza y como le digo eso que usted dice de que bueno somos personas en cristo entonces yo creo cuando uno tiene esa relación con los hijos los va quizás conociendo bien y va viendo esos cambios que son hormonales naturales que hay hay niños que más las niñas pues yo creo que ellas maduran un poco más rápido que un es lo que dicen salud no cuando veo eso digo yo que ahí tenemos que tener yo sé que hay muchachos niños de 50 ¿verdad pastor? ándale pues si este yo creo que es el conocimiento del padre con el hijo right una relación es que le va a decir este momento porque si no podemos yo pienso no podría decirle a la hermana mire que tenga 12 años que tenga porque 15 porque si es niño o niña hay mucha diferencia hay mucha diferencia yo creo que la semana pasada les dije que encontré un hombre bailando en la calle en un falda les dije eso verdad y mi alma estuvo muy triste por él porque nadie bueno yo no estoy seguro de nada yo me imagino que nadie le dijo la verdad pero estamos seguros de eso todos los de las escuelas están diciendo haz lo que encha las ganas haz lo que se siente si quieres probar de ser este tipo o otro tipo hazlo en el avión en domingo déjame ver si fue domingo o fue viernes cuál vez creo que fue fue viernes fue viernes porque me confundo porque nada más estuve como tres días ir y regresar fue ok vi un varón hombre fue no fue chocolatino fue chocolate jajajaja jajajaja ustedes no fue en el timbre yo sé all right all right so fue fue un negro right un joven máximo veinte años uñas pintadas de pie blancos uñas de los manos con extras right porque ponen la extra y fue punto como gato se llegó al punto de gato los 10 y fue color si no fue color amarillo fue pink rosado tuvo su cartera pero estuvo en mezclillas de pantalones y camisa normal ok y estuvo ahí en como sacramento algo porque tuve un layover mi avión paró ahí y eso también en el avión si usted cierra sus ojos esté segurisísima que la persona hablando diciendo instrucciones fue mujer abre sus ojos es varón cerrar sus ojos esté segurisísimo que es mujer so mi corazón duele porque yo sé que los padres no sé nada porque puede ser los padres dijeron todo y todavía va a ser lo que encha la gana pero la tristeza es que están engañados eso es obvio y yo hice un completo porque ya nada más tengo tres minutos para parar y empezar de nuevo tengo un gran estudio que yo hice puse mucho tiempo en ver lo que dice la biblia de sexualidad desde génesis hasta apocalipsis y estoy peleando con mi mismo si les doy o no porque yo sé que ustedes necesitan ¿verdad? porque en proverbios hay ciertos ya hemos leído cinco siete no seis cinco seis siete pero eso no explica lo que dice toda la biblia y posiblemente les voy a mandar no porque es mucho para tratar de hacer un clase de treinta minutos o hora y media y terminar no voy a poder terminar pero yo creo que si les mando ustedes pueden leer mis estudios porque eso no es de cinco minutos eso costó mucho tiempo porque ustedes pueden leer poner la información en su espíritu y cuando alguien viene a usted porque yo les dije la semana pasada tuve una niña diciendo quiero ser varón terminé de hablar con ella aceptó de quedarse mujer pero cuando ella estuvo tratando de decidir en su escuela le dijeron hazlo 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 cambia su sexo right habló con su pastor dijo lo que dije la semana pasada y ella aceptó que es hembra y todavía está viviendo de hembra y cada vez que unos me encuentran enseñando en clases unos de ellos me acercan para hablar de tales cosas siempre pasa conmigo siempre 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 y yo digo que tengo chicle en mi pie me sigue pero siempre viene y yo creo es porque yo les hablo con la verdad y con corazón y es la diferencia yes ok alright tenemos que parar porque el otro tiene que empezar en unos segundos so um jose órganos para afuera yo voy a parar este uh facebook y youtube empezar de nuevo uh y vamos a parar este y brincar a el otro ok alright jose órganos para afuera ok